En esto que es vivo, en viernes, presentado por The Canter Vinoteca de Marcos del Bianco, en Urquiza 595, que tiene todo para beber. Ahora llega el fin de semana, si se va a reunir con la familia, con los amigos, en The Canter, teléfonos 480-590-15-632-919. Muestro a la cámara uno de los vinos, porque hoy son dos artistas, que se van a llevar nuestros invitados de hoy, por gentileza, de The Canter. Bien, qué lujo tenerlos aquí, los hermanos Armato. Adrián y José, José y Adrián. Buen día primero. Buen día, ¿cómo vas? José, ¿no? José. José. Y Adrián. Todavía no los distingue. Bueno, la verdad, una alegría inmensa, muchísimas gracias. Hay muchas cosas para contar, la historia, cómo comenzaron, pero bueno, vamos a empezar cantando primero. ¿Cómo no? ¿Con qué tema comenzamos? Vamos a hacer un tema de, ¿cómo va? ¿Buen día? ¿Todo bien, Luquita? ¿Todo tranqui? Está el operador, 15 minutos estuvo preparando todo. De 10, de 10, muy bien. Bueno. ¿Cuánto nos retó? ¿Cuánto nos retó? Sí, nos retó un tranquilo. ¿Vieron cómo me trata? Es muy profesional. Tengo miedo de cantar. Eso, lo que hace conmigo es bullying. Claro. Y la gente no sabe cómo me trata. Que se entere. ¿Con qué comenzamos? Con un tema de Marco Antonio Solís, se llama Mi Eterno Amor Secreto. Buenísimo, ¿eh? Hoy cambiamos el estilo un poco, vinimos con folclore. Un poquito de todo, digamos. Así que hoy tenemos un popurrí. Un popurrí. Bueno, vamos con Marco Antonio Solís, entonces. Voy a ser de cuenta que no exististe. Tú, de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otro camino sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventa de algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boletos, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boletos, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia ni tiempo, siempre serás mi eterno amor secreto. Buenísimo, mi eterno amor secreto de Marco Antonio Solís. Bueno, además los chicos, los hermanos Armato, son los primeros que están con pistas. Hasta ahora vinieron todos con guitarra. ¿Se escuchan bien? Sí, bien. Bueno, perfecto. Estilo sala de grabación con auriculares. Muy bueno, muy bueno. Bien. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, esta actividad que me ha tocado realizar con los grupos musicales hace que tenga alguna anécdota con ustedes. Sí, hay varias. O sea, hay varias. Pero yo los conocí a los chicos en Camilo Aldao. Eran muy chiquitos. ¿Cuántos años? Teníamos 12, 13 años cuando arrancamos con la orquesta Los Mestizos. Los Mestizos. En vivo. Exacto. Fui a hacer, bueno, un baile en el Boca. Lo que no recuerdo con qué grupo fui porque anduve con varios. Pero debe haber sido, si no era José Alberto, era Claudio Nadal, puede ser. O Grupo Fama, uno de esos tres. Ah, puede ser. Bueno. Sí, con Fama estuvimos varias veces. Con Fama, entonces. Bueno, me dice, tenés que presentar a un grupo, son todos de acá. Claro, porque ahí lo conocí a Sergio Zampa. A Sergio. Que después, claro. Estamos en Buenos Aires ahora. Sí, estuvo con José Alberto. Sí. Así que ya desde chicos nace esta vocación por la música, ¿no? Y de siempre, de cuna, digamos. Siempre nos gustó. La vez pasada estaba en mi casa y estaba mirando un VHS, un cassette, un cassetteera, lo pasamos a CD. Sí. Y dieron una clase en 1946. Estábamos Lómez Tizo y Guirobaldi. Una orquesta. Sí. Gente grande, era gente mayor que le gustaba mucho lo que era el paso doble. Sí. Ese estilo. Nosotros somos cuarteto. Imagínate, cuando estaba Guirobaldi, se llenaba la pista. Claro. Y empezábamos de otro lado, tres o cuatro. Tres o cuatro. Pero con el corazón, ¿eh? Son gajes del oficio. Sí, pero sí. No, pero no. Verse después de tanto tiempo, chiquitito, porque realmente teníamos una vestimenta que realmente la tendríamos que imitar porque estábamos bien lookeados. Teníamos pantalón blanco, camisita, chalina amarilla. Sí, sí. Yo me acuerdo un despliegue esa noche y bueno, y tenían la barra ahí de chicas de ese entonces. También 14, 15, que estaban ahí todas enloquecidas con los mestizos. Y además de cantar, ¿alguno ejecuta algún instrumento? ¿Son músicos? Sí. Más músico, músico, músico. Lo que es músico, hicimos banda. Por eso, porque en Camilo Aldao la banda ha generado muchos músicos, ¿no? Sí. Tira el tacho de ellos primero. Sí. Claro, el tacho. Tacha. No, yo toqué siempre el piano. Soy profesor de teoría y solfeo. Sí. Después dejé de tocar el piano, obviamente, hace mucho tiempo que no lo toco, a ver cuando me pongo en mi casa a tocar, pero... ¿Y nunca pensaste en enseñar, dar clases, así o no te gustó? Enseñé, enseñé mucho, sí. Acá en Irribilla apenas, cuando vinimos en el año... Noventa. Noventa tenía mis alumnos. Noventa y uno, noventa. Y bueno, después ya tuve que irme a Rosario, bueno, varias cosas no han pasado, allá nos pusimos bien con la música, con Adrián. Sí. Hace ya 20 años que estamos juntos con El Equilibrio y hace mucho, hace muchísimo. Bueno, ahí me dejan saludos precisamente. Un saludo de parte de las bailarinas del Club San Martín de Marco Juárez. No, sí, sí, sí. A ver qué dice. Los felicito, después si me cantan algo movido así lo bailo. Dice que son mis ídolos. Vero. Esperá que tengo otro, ¿eh? Obvio, obviamente que los amo. Saludo desde Saladillo, dice. Saludo desde Saladillo. Todos bailarines, ¿eh? Bailarinas. Qué lindo que la gente tenga este cariño, ¿no? Claro, y es lindo, es lindo porque te hace mucha gente, amiga de mucha gente. Ahí están. Seguro, escuchá. Que otro camino sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Bueno, perfecto. La verdad, estuvimos haciendo folclore todos los viernes para Ana Macari. Así que esto le va a quedar para el duende. Qué más. Está bien. Bueno, a ver que tengo otro mensaje y ya vamos a cantar. Después vamos a seguir charlando. Sí, sí, bueno, perfecto. Guillermo Perozzi dice, muy buen tema, los felicito. Un abrazo gigante para los hermanos. Bueno, gracias. Especialmente porque son buenas personas. Y un abrazo para vos, Gustavo. Con él yo también estuvimos cantando en una época cuando está muy rich. Pero vos sabés que yo tengo una carpeta con todos los nombres para los viernes, que no me alcanza un año. Y lo tengo anotado de Willy, ¿eh? Para rememorar algo de la super banda aquí en la radio. Vamos a ver cómo hacemos porque tiene que ser con pista. Claro, claro. Viste lo que nos retó acá Lucas, pero ya lo vamos. Bueno, vaya sabiendo que los viernes los músicos que van a venir, que se van a encontrar con una persona. No pueden traer batería, nada, ¿no? Pero soy mago. No es mago, pero sale bien. Sale, sale muy bien. La última pregunta, en este bloque vamos a la música. Año 90, llegaron acá y me decían. Año 90. ¿Tenían? 17 años. Bueno. ¿Qué significó, por ejemplo, dejar la localidad donde estuvieron casi toda la vida, los amigos? O sea, el primer día, yo me acuerdo bien, fue tremendo. Sí. Las primeras horas, fue tremendo. Después, obviamente, que vos dejaste a tu amigo de la infancia, de toda la vida, a tus amigos de toda la vida. Sí. Pero acá me hicieron sentir tan, pero tan bien en Riville, que a la semana, yo el primer fin de semana me fui en Riville. No, no. El segundo, ah, Camilo, perdón. Y el segundo fin de semana ya me quise quedar acá en Riville. No, 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 no fuimos más. Te atrapa, ¿no? En Riville te atrapa. Sí, sí. Es una época muy linda. Esa época fue muy linda, o será que uno también era más chico y por ahí ahora teníamos menos edad, teníamos otra cabeza. Bueno, otras cosas, no teníamos tantas obligaciones, pero nos quedó, cuando nosotros nos fuimos a Rosario, que nos tuvimos que ir a Rosario, fue tremendo para nosotros. Hemos dejado muchos amigos, era como dejar parte de uno acá en Riville. Después, cuando nosotros volvimos a Rosario, que yo prácticamente pensé que nos quedábamos allá por cuestiones de vida, 14 años allá, era casi imposible volver, no quisimos volver a Camilo, sino que volvimos a Riville. Claro, eso me había llamado la atención en su momento, y bueno, tal es así que ambos han formado familia aquí en Riville. Me encanta, me encanta ir a Camilo, me encanta Camilo también, y la gente de Camilo también muy amistosa, pero... Ya te habituaste acá. Ya me habitué ahí en Riville, sí, obviamente. Bien, después en algún bloque vamos a hablar de la otra pasión que es el fútbol. Ah, buenísimo. Porque Rosario prendió fuerte en ustedes. Tremendo. De toda la vida, en realidad, somos hinchas centrales. Bueno, pero después le... De central toda la vida. De central toda la vida de central, mis viejos hinchas de centrales. No, nacimos en Rosario. Ah, ustedes nacieron en Rosario. Nacimos en Rosario, todos los cuatro años tuvimos en Rosario, fuimos a Camilo, Camilo y Riville, en Riville y en Rosario, pasamos un poquito por el mundo. Bueno, un saludo de parte de Miklin, dice, ¿por qué no llevaron a Maniqui? Porque está durmiendo, Maniqui está descansando. Usted no sabe, señor Miklin, que trabaja hasta la grande hora de la noche. Y que le paguen bien, así no se va con veleta. Qué disputa esa, ¿eh? Qué terrible. De veleta. Pero Maniqui es nuestro. Después me van a hablar de Maniqui un poco. Maniqui es nuestro. Maniqui es la persona más importante del pueblo. Sí, después vamos a hablar un poco, un rato de Maniqui. ¿Qué tema van a ser ahora? La otra. Siempre serás la otra. Siempre serás la otra. Un temazo. Este tema... Lindo para cantar a la mañana, así tempranito. Temazo. Este tema, porque se disputaban de quién era, bueno, lo hizo el turco Julio Gonzantamarina, lo hizo Claudio Nadal, entre otros, pero este tema es de un señor llamado Washington Carlos. Sí. Que después se cambió el nombre y se llama Carlos Ríos, artísticamente. Pero él está en YouTube, el video de la versión original. Y ahora la vamos a escuchar en la mejor versión, la de los hermanos Armato. Cuando quieran. Y ahora la vamos a escuchar en la mejor versión, la de los hermanos Armato. Aunque mucho te quise y mucho me has querido, es mejor que ella mismo no digamos adiós. Ese amor que nos dimos fue culpa del destino. Y ahora la vamos a escuchar en la mejor versión. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no en fe. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Y ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no en fe. Ningún hombre se atreve a decirle a su amante que lo más importante es su propia mujer. Pero te digo ahora sin miedo a equivocarme, fuiste fuego en mi sangre, fuiste carne en mi carne. Y hoy ya sos el ayer. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Y ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Siempre serás la otra, siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no en fe. Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Y ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Siempre serás la otra, la otra, la otra Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante Pero no mi mujer, siempre serás mi amante Pero no mi mujer Temazo, siempre serás la otra Lo está presentando De Canter, Vinoteca de Marcos del Bianco De Urquiza 595 Teléfonos 480-590-15-632-919 Acá se van a llevar el vinito ¿El vinito? Sí, uno cada uno Ah, bien, pero no te lo agarres primero ¿Y pasa que estoy más cerca yo? Está más cerca ¿Te llega a caer? No, no, y aparte toma más vino que yo Los fines de semana solamente Bueno, les leo mensajes A ver que han llegado Y muchos Ahí me está pasando Euge también Del teléfono fijo Uy, cuántos Vamos por parte Saludos, vio De parte de la barra del San Martín Que yo antes los nombré Porque me habían dejado en el Facebook ayer Pero ahora están escuchando La barra del San Martín Está bien Por internet ¿Qué más? Elsa Atala saluda y felicita Dice si se acuerdan cuando fueron A la confitería Los Urgentes en un Fiat 600 Eramos once 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 arriba del Fiat 600 En ese momento no había muchos policías Cuando la ruta Cuando la ruta Estaba toda rota No me digas Bajamos Pero íbamos despacito Sí, íbamos despacito Vamos a echarle nada Once Pero vamos al Fiat 600 Vamos a echarle nada Vamos a echarle nada Vamos a echarle nada Así terminó Pobrecito Así terminó Pobrecito Saludos grandes a José y su hermano Son dos grandes Dice Lolo Acuña de Saladillo Lolo Muchas gracias Querido amigo Lolo Bueno Deciles que hagan Sí, ya antes Van a ser alguno para bailar también, ¿no? Sí Y me piden Si van a ser el de los nocheros Que me encanta Lo que pasa es que no lo tenemos Un compu Tenemos que traer meniditos Claro Un problema Bueno Imaginate si nos retocan la compu Viste como son los músicos Sí Tengo más Un beso grande para los mellis Que los conozco de toda la vida Grandes personas Dice Marisa Vázquez Ah, Marisa Marisa Gustavo, cuando llegaron a Inriville Dios me dio la posibilidad de ser su amigo Dos personas maravillosas Los quiero, muchachos Aunque ustedes ya lo saben José Alberto Araya Un grande Bueno, Josecito querido Ahí está Después sigo leyendo Bien Esto de ser hermanos mellizos Viste que a veces Se Bueno, esto por eso Debe tener un montón de anécdotas No digas nada Hay cosas que no se pueden decir Porque a la gente que no los conoce De otras localidades Bueno, los conoce todo el mundo Pero por ahí alguno no los conoce personalmente Son idénticos Y cuando eran más chicos Eran más parecidos todavía Sí, mucho más parecidos Ahora que uno está un poquito Tiene unos kilitos más El otro menos Pero el otro también me va llegando Que el locutor está más gordo que ustedes dos Pero bueno Deben haber un montón de anécdotas Sí, mirá Una vez me pasó Estaba en Rosario Y yo Si bien Uno Está acostumbrado que lo confundan Sí Porque uno está acostumbrado que lo confundan Me dice ¿Qué haces Adrián? ¿Qué toque lo otro? Eh, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y no, no Por ahí no le explico Que soy José Claro Estaba en Rosario Y una mujer me frena Pero me frena casi con ganas De decirme algo ¿Viste? Eh, no me saludás más No me conocés más Mirá, disculpame Uno andaba la noche en Rosario Claro Por los distintos lugares cantando Pero yo a esta mujer no la conocía No me daba cuenta Y yo no quería faltarle O sea, como diciendo No Y yo le decía No, no te conozco Claro, te daba apuro Pero me daba apuro Sí Y que no, no había forma No había forma De la mujer que entré en sí O sea, no, ¿cómo no me vas a conocer? Que esto, que lo otro Una mujer mayor No me daba cuenta Y me di cuenta Porque en Rosario es muy distinto Que te confundan Acá en Inriviche Porque acá nos conocemos todos Y te das cuenta Que a lo mejor Eh, sí, supuestamente Nos confundimos Porque somos gemelos Pero en Rosario es muy distinto Claro Y esta mujer me dice Sí, pero si yo te vendía siempre los pasajes a Buenos Aires Y ahí me di cuenta Digo, no, es mi hermano Adrián ¿Qué? Pero somos gemelos Somos gemelos Y no me lo creyó Yo hasta que no le mostré el documento Claro O sea, fue increíble Pero tuvimos media hora discutiendo La vez pasada La vez pasada Hablando de una anécdota Eh Nos fuimos a pescar a Victoria Eh A la vuelta Paso por Rosario Teníamos que comprar Teníamos que comprar Unos descartables Digo, acompáñame José Que te quiero Eh Presentar a los muchachos De la papelera Sí Eh Se acerca Nos acercamos al negocio Entramos los dos Permiso, eh Vos sigues Danos Nos acercamos los dos Eh Entro yo primero No me ve la persona esta Y lo ve a mi hermano Lo saluda Ey Y él le dice ¿Qué tal? Nada más que eso Cortante, claro José no lo conocía Muchachos Y yo le toco la espalda Porque yo estaba atrás De muchachos Le toco la espalda Digo, ey Acá estoy Y me mira así Y queda sorprendido Digo, no, claro Con razón No me dio bolilla Dice, claro No, somos gemelos Entro al depósito Vuelvo a salir Él ya sabía Había salido afuera Sí Vuelvo a salir del depósito A la oficina Y otra persona Que me dice Viste, dice Si no era que te avisaba Te chocaba Digo ¿Cómo? Le digo ¿Qué pasó? No, no Recién Si no te avisaba yo Viste a ese tipo Que no te había visto Por la calle Caminando Le digo Disculpame Le digo Sabés que De vos estás confundido Como el muchacho Reversión Le digo ¿Por qué? Me dice Es el mono gemelo Que está allá afuera Y entonces miró Hacia afuera Y se empezó A agarrar la cabeza Diciendo Mirá Pero son iguales Son iguales No, muchas Estas son las que pueden contar Estas son las que pueden No sé a dónde Quieren llegar Gustavo No, porque están Escuchando sus respectivas No sé a dónde Quieren llegar No, no, no Pero puede suceder A veces que Bueno En la adolescencia Viste que a lo mejor Tenés pica con algún Pide del barrio Vos Y le buscaron Un lío a este Lo que sí Siempre Cuando éramos chicos Salíamos de la escuela Y si peleaba uno Peleábamos los dos Mirá vos Sí, nos defendíamos Entre los dos Éramos medio 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 Con diferencia Viste, un poquito ¿Y cómo eran estructurados En la familia? Digo, porque viste Que hay gemelos Que se visten los dos iguales 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 ¿Siempre? A los 14 años Calculo que nos Vistieron iguales Sí Sí Pero antes era así Sí, antes era así Era así Hay fotos Por ejemplo No te miento Hay fotos Que estamos vestidos iguales Y 5, 6, 7 años Y me cuesta Saber quién soy yo Más de una vez Lo que a mí me cuesta Hasta el día de hoy A veces me escucho Y hoy Lo voy a escuchar por internet A lo que estamos A lo que estamos haciendo acá Y es el tema de la voz Me cuesta a veces Hasta a mí Darme cuenta Si soy yo Lo que estoy hablando O mi hermano Gracias Claro, sí, eso sí La voz sí Es terrible Y eso costó también Cuando decidieron Salir juntos A trabajar con la música No, cuando salimos juntos A trabajar con la música Él cantaba Cantaba con Nora Pandol Nora Pandol Nora Pandol Sí, sí Tuvo dos años importantes De verano En Punta del Este Adrián Tenía estudio de grabación Nora Pandol Sí, ahí fueron todos Acá fueron todos Ahí a grabar Entonces Cuando él volvió Que no quiso Que no quiso cantar más Con Nora Pandol Que Nora Pandol Se fue a España Él se fue solista A Buenos Aires Y yo venía a cantar Con el Lea Ah, el Lea Cacé El Lea Cacé Con el tema de La Marca La Marca Bueno, resulta que con el tema De viaje y demás A uno se le complicaba Venir a cantar también Y cuando mi hermano Y cuando mi hermano se volvió De Buenos Aires Decidimos hacer Esta hermosa aventura Porque la verdad Que si yo te cuento Los principios del equilibrio Es para dejarlo un poquito Más adelante Porque fue increíble Y trabaja, ¿no? Tiene mucho trabajo Gracias a Dios Gracias a Dios Muchísimo Y dejamos muchísimo Laburo en Rosario Gustavo ¿Sí? Mucho Mucho Gracias a Dios Al principio Bueno, como decía José Fueron tremendos Los primeros tiempos de Rosario Era como Ir a buscar trabajo De mochileros Sin conocer Lo que era El ambiente rosarino La noche rosarina Nada Donde te tenías que ubicar Eran siempre los mismos Que cantaban Eran 6 o 7 Circuito cerrado Sí, 6 o 7 orquestas Si querés llamarlo De alguna manera Orquestas Grupos musicales Que siempre se Se manejaban entre ellos Le daban show acá Le daban show allá Y ellos eran Lo que Lo que ocupaban Toda la noche Todos los fines de semana Sábado y Viernes y sábado No te daban posibilidad Y una vez Me acuerdo Llegamos con Renault 12 azul Que tú ya lo tenés Arriba los equipos Los parlantes Llegamos al shopping Al shopping Miguel Enzalate El Renault azul Miguel era mío Sí, sí, sí Este fue el primer auto mío Bueno Le cargamos los equipos Arriba el Renault 12 Y nos bajamos Uno en cada hombro El parlante Al shopping del siglo Nos agarró el de seguridad Y dice Chico, ¿Dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No, queremos que nos vengan a escuchar Queremos escuchar Hacían el espectáculo en el shopping del siglo Y queríamos que ella tocara Que nos escuchen Entonces la mujer del lugar Del shopping Le dio tanto apuro Le dio tanto apuro Que dice Bueno, dice Chico, ¿Dónde se presentan esta noche? Esta noche vamos a estar A dos cuadras Donde estaba el shopping del siglo Donde está el shopping del siglo Y dice Bueno, esta noche le prometo Que lo iba a escuchar Digo, ¿Qué va a venir? Nada, ¿Qué va a venir? No va a venir Bueno, fuimos a tocar Efectivamente estaba ella y su marido Ahí Te escuchó dos temas y se fue Sí, escuchó dos temas y se fue Digo, chao, digo, no le gustó nada No le gustó Dije yo Bueno, resulta que después de ahí Nos llama por teléfono Nos empieza a dar laburo En el shopping del siglo Y de a poquito, de a poquito Pero fue generando trabajo Pero de un día para el otro Fue un cambio rotundo El trabajo que hubo Muchísimo Pero de un día para el otro, Gustavo Bueno, ya vamos a seguir hablando Mirá, Rubén está atendiendo el teléfono Así que les puedo hacer la pregunta ¿Iguales, pero diferentes O iguales en todo sentido? Digo Carácter Gustos Preferencias Creo que somos bastante parecidos A lo mejor que tengan un poco más de carácter que yo Porque sí Sí, sí, un poco más de carácter Son más tranquilos Somos bastante parecidos El cariño Siempre está Nosotros ni más lejos que ellos A lo mejor uno lo ve Y dice Pero estos chicos son medio raros Nosotros cada vez que nos vemos Nos damos un beso Mirá vos Nos vamos y nos damos un beso Y nos vemos y nos damos un beso Pero eso es una costumbre Que tenemos de chiquito Cálculo Pueden ser los auriculares Seguimos en vivo en viernes Presentado por The Canter Creo que hay alguien en línea Hola, buen día Buen día Mi vieja Uy, ¿quién habla? Increíble La tita no se pierde nada Hola, hola, hola Es la fanática número uno Sí Ahí tiene a los nenes Díganle lo que quieran Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien más? Los agarré un poquito No me podía comunicar Pero bueno Yo siempre de que hablaban Que se los vestía igual Los vestía siempre igual Pero distinto color Ah, distinto color Mirá para qué me llamas Claro ¿Todo bien más? Todo bien, todo bien Un beso grande Che, escuchame ¿Y allá cómo la estás escuchando? ¿Por...? ¿Estás escuchando en la radio? Con la computadora Ah, la que Pero me dio un trabajo bárbaro Por encontrar un caso Tita Sí ¿Usted está en Rosario? No, no En Camilo Bueno, los puede ver si quiere Por la computadora Se ve también Sí, sí, sí Los estoy viendo Ah, ahí está Mándale Un saludo Beso Bueno, beso, beso Mire, tita Mire los nenes Lo que se van a llevar después Una botellita de vino De cada uno Del auspiciante Ah, bueno Te va a costar poco Terminarlo Le va a costar un poquito Tomarlo el vino Sí, bueno ¿Qué querés hacer? Somos Berardo y Armato ¿Qué querés? Después de vera ¿Qué va a hacer? Bueno, bueno Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Por recibir a mis hijas También ahí No, es un gusto Bueno, uno es vecino nuestro Vivo de frente a la radio Sí Y el otro estaba Unas pocas cuadras Así que acá somos todos vecinos Sí Muy bien Después voy a contar Lo de Papi Cuando En el diario Ah, que La capital Que Que Como es que cortaba Toda la publicidad Que nos hacían a nosotros ¿Te acordabas? Sí Y estaba todo pegadito Yo acuerdo Que lo debe tener todavía ¿Sabes lo que pasa? Que no puedo No puedo escucharlos mucho Porque tengo fuerte Acá los parlantes Del televisor De la computadora La compu Por acá No me quiero Mirá vos Qué temazo Cara de gitana Esperá que tengo otro Eh Ah Marisol También Marisol Baldini De Nuzeli Dejó saludos temprano Estaba buscando Mire tantos mensajes Hay muchísimos ¿Eh? Esperé que estoy buscando uno Muchas gracias a todos Acá está Natalio Simonetti Gran amigo y poeta Muy bien por los hermanos Saludos Bueno Vamos a seguir cantando Bueno Vamos a hacer un Una cumbia La cumbia de De la barra De la barra O sea En realidad este tema El mundo es de Ah el mundo De Jimmy Fontana La primer versión en español Fue de Diango Lo hizo Sergio Dalma Lo hizo la barra Y ustedes lo van a hacer aquí En vivo en viernes Cuando quieran Para empezar A mover un poquito Amor Amor Esta noche Ya no pienso Amor en ti Abre los ojos Solamente Para ver Si en tono Te ha girado El mundo Como siempre Gira el mundo Gira En espacio Infinito Con amores Que comienzan Con amores Que terminan Con las penas Y alegría Y otra gente Como yo El mundo Por eso ahora Yo te pito Que tu silencio Yo me pierdo Y no soy nada El verte así El mundo Que no ha parado Ni un momento Su noche muere Llega el día Seguirá Verán 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 No, 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 no Na, 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 na Amor Amor Esta noche Ya no pienso Amor en ti Abre los ojos Solamente Para ver Si en tono Te ha girado El mundo Como siempre Gira Gira el mundo Gira En espacio Infinito Con amores Que comienzan Con amores Que terminan Con las penas Sean hegrías Y otra gente Como yo El mundo Por eso ahora Yo te pido Que tu silencio Yo me pierdo Y no soy nada El verte así El mundo Que no ha parado Ni un momento Su noche muere Llega el día Seguirá Verán No, 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 no Verán El mundo Versión cumbia Buenísimo Lo está presentando De Canter Vinoteca De Marcos Del Bianco Nurquiza 595 Si quiere hacer el pedido Para el fin de semana 480-590-15632-919 Bien Felicitaciones a los gemelos Y a vos por tan linda mañana Suerte Marta Palacini Muchas gracias Marta Que más Tengo más mensajitos Vamos abriendo Que anda a leer Muchos mensajes Muchos mensajes No, no, el viernes ya sabes Viernes a full A full Saludos de Miguel Faustini Y señora Grandes bailarines Si Una barra En San Martín Una barra en San Martín Bárbara Es nuestro delivery No diga más o menos Allá atrás Viene siempre Mirá que te va a traer La comida fría Mire si le sabotea la comida Yo que usted Miguel Hoy se la salgo Con sal inglesa Bueno A ver Tengo más mensajitos Por acá Un abrazo grande A los dos Que sigan alegrando La gente Así dice Damián 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 Era un grande Él también Era de Camilo Aldao Y cuando yo Me vine En Riville En el 90 En el 91 Nos dejamos de ver Nos dejamos de ver Eso que estábamos cerca Nos dejamos de ver Después nos fuimos a Rosario Y de Rosario Estuvimos muchísimos años Casi dos Catorce años Y cuando pedí la vuelta Que me vine en Riville Que estábamos con el tema De la farmacia Nosotros Le digo a mi señora Mirá ese chico Lo conozco de Camilo Y bueno Él trabaja de Monty Así que bueno Todos los días Estamos juntos Mirá vos que bueno Uno de mis mejores amigos Sin duda Nos encontramos Por mucho tiempo ¿Les gusta la pesca también? No Le encanta A Damián A Damián A todos A ustedes también Tenemos una barra pesquera No me digas Pero que pesca Por ejemplo ¿Viajan? ¿Van lejos a veces? No, no Muy pocas veces Viajamos Nos gusta renegar Gustavo Nos gusta ir a Acá al río Al río Al pejerra y a la laguna A ver que tengo otro mensajito Y después tengo que hacer una pregunta Que es fundamental En el plano artístico No solo canta José también cuenta chistes Dice Que contó uno en el casamiento Saludos de parte de Chinchu Y Bicho Raca Escuchamos un poquitito El mundo Que no ha parado Ni un momento Noche muere Llega el día Seguirá Verá Sabor Bien Felicitaciones a los hermanos Qué lindo alternar Todo tipo de música Dice Adán Mancilla Qué grande Adán Adán va a ser Muy buena gente Adán lo vamos a decretar Como el padrino De Vivo en Viernes Acá del programa Si hay algo que me quedó Marcado de esta persona Es cuando él tocaba Acá la orquesta Con Escalón número 5 Escalón número 5 Sí Claudio Nadal Y bueno Y cuando yo era muy chiquito Teníamos los mestizos Yo siempre lo miraba a él Y tenía un pasito muy particular Sí No se acuerdan No sé si se acuerdan Si yo anduve Trabajé muchos años Si saben de lo que te estoy hablando Sí El pasito con los piecitos Sí Que se iba adelante ¿Eh? Eso me quedó Siempre me quedó Espectacular Sí, particular Además gran música Sí Y siempre tuvieron Yo recuerdo Porque era Bueno yo empecé con Claudio Nadal Fíjate vos Era chiquito Iba de sudante Plomo Que le decían Después empecé Siempre tuvieron ¿Te acordás Nadal? Siempre avanzado en equipos Sí, sí Los mejores instrumentos Claudio Nadal Los Federer Los dos grupos de la localidad Qué época, ¿no? Y los mestizos que venían empujando fuerte No No Pregunto Sí Dime Todo bien Hermanos Gemelos Todo bien Pero ¿Nunca hubo celo profesional entre ambos? No, jamás No Al contrario Al contrario Yo Cuando Si bien yo no cantaba profesionalmente Yo siempre me gustó cantar Siempre tocaba el piano y demás Hacía coro Y yo siempre le decía al Adrián Loco, ¿cómo no está en un Te vas a notar en algún lado? Dale Adrián Que vos tenés una voz bárbara Y cuando yo empecé a cantar con él Él me decía José, te falta modular Sí Me gastaba un montón de cosas Y entonces medio que me enseñó De vuelta a cantar Y yo se lo reagradezco Y él más de una vez me dice José, lo que cambiaste Vos lo que era A lo que soy Si bien o no soy Vos No, sí, un montón Mejoré mucho Porque Les preguntaba porque es común, ¿eh? No Hay Por ejemplo Padres, no voy a nombrar Muy famosos Pero muy famosos de Córdoba Que tienen celos artísticos del hijo Por ejemplo Suele suceder Bueno Saludos de Ana María Haití También dice Manique Está durmiendo Manique Está descansando Él trabaja de noche Manique Cuando se entere Nos pelea Saludos de Pichirica También Saludos a los bicampeones argentinos Diego Zutera No puede con el genio Hablando de fútbol Todavía no entramos en ese terreno 11-26 Todavía no entramos en ese terrenito Bueno Es difícil Definirlo en dos minutos Pero Manique Yo sé que ustedes lo quieren Igual que Beleta ¿No? Sí Lo adoro Yo creo que toda la gente del pueblo Debe querer a Manuel A mí Te digo la verdad A mí ¿Cómo explicarlo? No me importa si la gente le gusta o no le gusta Cuando lo llevamos nosotros A mí mientras que él se llene el alma Él es feliz Y él sea feliz Y vos lo veas que él salta Y se pone contento Y se pone feliz Y si bien Es especial Porque vos a lo mejor le decís Y che ¿Cómo te gustó? ¿Viste cómo es? Sí Arrebatado Pero yo sé que a él le gusta Sí Lo que lo hace con tantas ganas Que a mí no me importa Si la gente le gusta o no le gusta Yo mientras la pase bien Fantástico Mirá lo que estoy diciendo Yo El que no lo entiende también Es porque es No Pero mirá El año pasado No este año Sí Enero, febrero Los carnavales en los urgentes Fue Beleta Claro Sí Lo lleva Manique De traje Todo Pero fue impresionante Había gente en Ruiz Que puede confirmar lo que digo Sí Fue el show Manique Le digo en un momento a Beleta Te eclipsó Fue impresionante Y lo feliz que es él ¿No? Gustavo La vez El sábado pasado Miento El anterior Fuimos a tocar a Montevuel El cumpleaños de Yolanda Fontana Sí Una fiesta grandísima Sí Más como son los Fontana Que son todos bailarines Le gusta la fiesta Y lo llevamos a Manuel Bueno ahí estaban varios Había el Iván Estaba Murpi Había mucha gente Y lo llevamos a Manuel En un momento Lo pusimos a cantar un tema Y toda la gente se le Estábamos en un escenario grande Y toda la gente Quedó parada Aplaudiendo Y haciéndole hinchada a Manuel Cantando el tema solo Fue Pero fue para firmar Qué bueno Bien dice Se me escapó el saludo Ahí está Un saludo de Margarita y Laura Los escuchan desde la clase de pintura Mis dos amores Y un saludo también de Jorge Dice que Los felicita Paciencia Porque ahí mire Tengo mucho Escuchen como suena el teléfono Saludos a los Meji Y saludos a los Meji Los entiendo que los confundan Porque a nosotras nos pasa lo mismo Y vos Gustavo lo sabes Porque cuando llamamos Pregunta vos ¿Cuál sos? Paula y Belén Pocela Sí Claro Claro Con Paula y Belén Mirá que Son parecidas Que las conozco de chicos Igual que los Meji Bueno O sea Ahora Yo cuando las veo Pero Acá mirá Por la voz Paula y Belén Llaman siempre Cuando hay un cumpleaños Y por la voz Yo pregunto ¿Quién es? Claro ¿Cuál sos? Después bueno Los Meji Quevedo Sí son tremendos Los Tatos Yo recuerdo Bueno Trabajamos juntos Amigos de los Tatos Pero cuando Sos más chico Adolescente Más parecido todavía ¿No? Sí Sí A mí me llama mucho La atención No sé A lo mejor No lo veo a mí Porque yo soy yo El que soy gemelo Pero Los veo los Meji Quevedo Y son Son iguales A mí me cuesta No Tremendo Todavía ¿Cuánto haces? ¿Siete años que estoy acá? No lo distinguí Bueno yo tampoco Después ¿Te acordaron Los Mejizos Palena? Pero se distinguían Mirá vos Bueno Hay anécdotas Que reitero No se pueden contar No, no, no Hay cosas Que se van a Se van a contar Fuera del micrófono Bueno Once y media Mirá como se nos va La mañana Linda, linda mañana Y todavía no hablamos En el último bloque Vamos a hablar Un poco de fútbol Inevitable Porque es la otra pasión Ni hablar Los muchachos son de Central Ni hablar Estamos a ¿Quién diría Que nos iba a encontrar En esta instancia? ¿Quién diría? Hay mucha gente Que lo daba Que ya decía No que salía Campeón Boca Sino que Central No iba a llegar Que la primera vez De Caudé Que no teníamos equipo Que no teníamos recambio Y ahí estamos Y los mismos colores Los mismos colores Tenía razón Si bien Central Tuvo esos colores Al principio Que si equivocas Lo copió Exactamente Como lloró el chacho Ahora juega En la misma hora No, pero está bien Tiene que jugar En la misma hora No está mal La última O sea Si bien Yo no lo escuché No le íbamos Perdón ¿No le íbamos a dejar Para el último? No, pero ya está Porque ya estamos En los últimos temas Pregunto Ustedes Nacieron en Rosario Sí Bueno Rosario está dividida Por Central y Niul No es Una pasión No es dividida Es una mayoría Grande De Central Y la pequeña mayoría Ahora ¿Por qué de Central Y no de Niul? Porque uno nunca sabe Cuando es chiquito La pasión Ya viene de la familia Es la familia La familia Sí, lógico Todos los padres Yo creo que Que tanto Central como Niul En Rosario Vive en fútbol La pasión La pasión que hay en Rosario De fútbol Es tremenda Yo creo que Sí, porque No digo Después de Boca-River Porque el mejor clásico Es Central Niul Sí, sí Sin lugar a dudas Increíble Fíjate Central Como la gente Que lleva al estadio En todos lados No, no Pero es impresionante Sí, no No porque sea de Central Los papeles El humo Las bengalas Vos ven que entra Central a la cancha Y siendo no hincha de Central Se te paraliza el corazón Hay gente Hay gente que llevamos a la cancha Nosotros llevamos a la cancha Rafael Torre Sí, hincha de otro cuadro Hincha de otro cuadro Hincha de Boca Sí Que fue a la cancha Una vez contra él Estamos a Libertadores Me parece No Una Comebol No, no Libertadores Contra el Y se Se volvió loco Corintia Se volvió loco Jugamos Romario jugamos Yo fui a la barra broma Mira vos Hay una anécdota ahí La final de la Comebol Gustavo Sí La primer La primer copa Comebol La gana Rosario Central La final Contra Mineiro Mineiro Perdimos 4-0 en Brasil Y teníamos que meter Cuatro goles acá en Rosario Mira vos Los tres El primer tiempo 3-0 Iba ganado Central Y el petao Carbonari Al minuto 44 El segundo tiempo Mete el gol de cabeza Y ganamos los penales Fuimos los penales Y ganamos Tal Policita Silva Eh Estaba Vitamina Sánchez Vitamina Sánchez Palma Caudet Todo, todo Qué equipo El Kili González El Kili González se quedó toda la noche Bueno yo la semana pasada Escribí en un Twitter Eh Cuando Martino dio Los jugadores de la selección Digo ¿Por qué no está Marcos Rubén? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no juega en Europa? Ya ¿Por qué no aprovecharlo? Al mejor goleador de Argentina Sí señor ¿Por qué no? Y ojo Que creo que el año que viene Se van a juntar Carlitos y Rubén Eh ojalá Me parece que se va Ojalá que le den la posibilidad Este muchacho que anda de 10 Si uno va a Europa Va a Boca Anoche escuché Ni es bien No, yo pensaba que en la selección No, no No, no Está Lo pretende Boca A Boca no va Bueno Y se va al más grande Soy Pedroso Federico Los de Central hace 29 años Que no dan la vuelta ¿Quién es? Efe de Pedroso de Rosario Los saluda Hay cosas que no se pueden hablar Cosas que no se pueden decir Qué lindo Yo quiero Quiero una camiseta De Central Y una de New Qué linda pasión el clásico El último clásico fue malo Muy malo Fue malo Pero lo que pasa es que nosotros Veníamos ganando ya Cinco, cuatro partidos Bueno Qué pasión el fútbol 11.34 minutos Tenemos tiempo para dos temas más Para poder después subir la grabación Todo No sé Tres temas Bueno Hablamos menos Entonces hacemos más música Ahora ¿Qué viene? Un millón de rosas Uh, qué temas Lindo tema Para todas las chicas Ahora que estamos en primavera Dedicado para todas las chicas Enrich Cuando quiera, vamos Vamos Adriancito Viejo No entrar a tu casa Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste a volar cicatrices De mi corazón Porque llegaste de nuevo Las noches son maravillosas Porque sentir la mañana es oscura Y se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas te digo Rosas Si te ha llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas te digo Enamorarte mi amor Rosas Para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas Para hablarte De amor No, 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 no 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 ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón, porque llegaste de nuevo las noches son maravillosas, porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas, lo que has hecho conmigo, serían pocas te digo, si te ha llevado el dolor. Un millón de rosas, todos los que hablan conmigo, no sabes lo que persigo, enamorarte mi amor, rosas para hablarte, para hablarte de mi amor, rosas para hablarte de amor. Bien, temazo, rapidito, un saludo para los mellis de parte de la gente del Galpón, dos grandes personas. Gracias. Muchas gracias. La gente del Galpón. Saludos de Nani, dice que no se olviden del verdulero de Marco Juárez. Un saludo grande, un saludo grande al verdulero. Ya lo iba a pasar ahí el saludo. Peti manda cariño a los hermanos, pero tengo más claro, el verdulero me había faltado ese, me había faltado ese mensaje. Saludos de Rosa, los felicita, está muy linda la mañana, sigan así. Felicitaciones a la radio por esta feliz idea de darle lugar a los artistas locales. Sí, espectacular. Bueno. Muy lindo. Y hay, hay para todo el año, imagínense, uno por viernes. Hay muchos acá, Gustavo, ¿eh? Impresionante. Sí, acá en Estevilla. Impresionante. ¿Qué tenemos ahora? Y ahora vamos a hacer un paso doble para toda la gente que le gusta escuchar un poco de paso doble, así que bueno, ¿eh? Copurri. Sí, Noches de Miramar. Oh, un clásico ese, bueno. Lindo, 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 pasador. Cuando quiera, dale. ¡Vaya! ¡Ay, no más! Oh, Miramar, oh, Miramar, eres coqueta, llevas nombre de mujer. Le cantaré, oh, Miramar, con esa dicha de la fuente y del placer. Fue seductor, tu lago azul, y en tus encantos palpitó mi corazón. Y en una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor. Por más, cuando me acerco a tu ramblar, oh, Noches de Miramar, yo busco la estrella en tus aguas, despierto, me pongo a soñar. Mi barra y cabelera te buscan, oh, Noches de Miramar. Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, y una noche de luna llena, le di mi amor. Oh, Miramar, oh, Miramar. Oh, Miramar, oh, Miramar, eres coqueta, llevas nombre de mujer. Le cantaré, oh, Miramar, con esa dicha de la fuente y del placer. Fue seductor, tu lago azul, y en tus encantos palpitó mi corazón. Y en una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor. Por más, cuando me acerco a tu ramblar, oh, Noches de Miramar, yo busco la estrella en tus aguas, despierto, me pongo a soñar. Mi barra y cabelera te buscan, oh, Noches de Miramar. Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, y una noche de luna llena, le di mi amor. Buenísimo Noches de Miramar, ahí tienen público en vivo, está Miguel, el vecino. Bueno, qué grande. Iván Pasarini, saluda a los hermanos. Hola, Ivancito. Otro artista que va, bueno, Iván va a estar acá, pero ya estuvo. Ah, ya estuvo. Hay anécdotas. Iván cantaba acá en la radio cable, tocaba. Era muy chiquitito, lo traía el papá. Claro, ajá. Sí, sí. Un feliz cumple, Ezequiel Ceballos, de parte de su madrina, así le vamos a dedicar el próximo tema. Tengo más, dice, decile a los hermanos Armato que canten Ángel de Gali, que lo hacen muy bien, Roxana Mardoni, excelentes personas, saludos para ellos. Gracias, Ro. Dice Roxana. Bueno, siguen llegando mensajes, quedan dos temas, operador. Dos, por el horario, digo, para que después podamos subir todo a internet. Después lo pueden volver a ver esto, ¿eh? Todo completa la actuación en internet, vivo en viernes. Lo vamos a ver. Bueno, y me han dado, claro, son de centrales, igual. Sí, sí, sí. Claro, pero yo los invité sabiendo. Sí, sí. Sabía lo que iba a decir. ¿Sabe cómo se llaman? No es Adrián y José. Segundo Armato se llaman los dos. Vamos a ver, vamos a ver. Segundo Armato. Puedo ser que Diosito la ve este, mirá así, Diosito. Bueno, antes de ir al próximo tema, le quiero contar algo. Tiro bomba, ¿eh? Me han traído un material que estoy preparando para hacer un homenaje de Ramón Amaya y Florentino Lencina. Ajá. Ramón cantando y Florentino Lencina recitando. Qué bueno. Es espectacular. Ramoncito Amaya haciendo unas milongas. Así que si no es este viernes, dentro de dos viernes, tengo el homenaje porque quiero invitar a unas personas muy especiales en la vida de Ramón para que me vayan contando. Está bien. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Una cumbia de los palmeras, cumbia de las buenas, ¿eh? Cumbia, cumbia. Bien Santa Fecina. Bien Santa Fecina, linda para bailar. La mejor cumbia Santa Fecina. Así que si quieren en casa, saquen la mesa y pónganse a bailar. Bien, saludos de Mirta, que los quiere mucho y los felicita. Gracias. Vamos a la música. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cumbia, cumbia, mami! ¡Es la buena! Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y aquí yo lo soñé, que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada. Y en las olas del mar, con su luz salpicaba, sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba. Y al sonar los tambores, sobre el agua giraba, las parejas y estrellas, con espera llegaban. Carrusel de colores, parecían la cumbiamba, y de pronto surgió. Una reina esperada, era Marte la reina, que en mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las tatuas, y un himno de fiestas, las palmeras cantaban. Era Marte la reina, que en mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecían la cumbiamba. Delicado también para un grande amigo, gran amigo que se tal, entre nosotros, Silvio Lea. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las tatuas, y un himno de fiestas, las palmeras cantaban. Era Marta la reina, que en mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecían la cumbiamba. Parecían la cumbiamba. Que grande, que linda cumbia. Bueno, de Buquet, Santa Fe, Víctor, Pautazo y Mabel piden un tema para Gogi, Miguel, Luis y Norma, que siempre se encuentran en el San Martín. Y están escuchando a los hermanos que cantan muy lindo. Dicen, desde Buquet, de Santa Fe. Maestro, maestro. Pregunto, ¿no se puede usar el aire mientras cantan? No, porque hace tiempo. No estamos muriendo. Bueno, Carlos Panicelli felicita y pide un tema también. Mimi dice que se pongan contentos por el jugador de central que, si se va a Boca, va a jugar con los mismos colores. ¿Cuál? Elijan ustedes mientras les leo. Ay, ¿cuántos mensajitos? Un saludo de parte de Beto, dice que lo felicita y que bailó toda la cumbia. ¿Sí? Bueno, dale. Ya después se le... ¿Viene el cierre? Bueno, ya le firmo la carpeta a ustedes. Bueno, saludos también para Graciela. Dice Graciela, muy lindo. Felicitaciones por el programa. Y bueno, de Canter Vinoteca de Marcos del Bianco, en Urquiza 595, teléfonos 480-590-156-32-919. Les hace entrega del Vinit simbólico. Hay para usted también, ¿eh? Bueno, sí, sí. Hay para usted también. Gracias, muchachos. Por las dudas, ¿se ve? El original, ¿se ve? Se va al frente. ¿Se ve allá? Ahí está. ¿Se ve una levité? Una levité, bueno. Ahí está. ¿Con qué nos vamos? 25 Rosas y Mía de Garibaldi. 25 Rosas y Mía de Garibaldi. Bueno, muchachos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la gente de la radio, a la gente que se ve, a la gente que no se ve también, porque la verdad que muy, pero muy lindo nos hacen de primera. Un momento muy agradable, muy cómodo aparte. Re lindo, en familia, digamos. Una de las verdades, muy cómodos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Luca. Vamos al cierre, Luca. Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, mandándote estas 25 flores Recibelas, mujer, no digas no Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si te sientes bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas 25 rosas Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te ama Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si alguien te pregunta de quién son Recuerda, mujer, que alguien te ama No, 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 no No, no eres la misma hoy, no sonríes igual que ayer No pareces estar aquí, me miras y quieres hablar Nuestra casa se ha vuelto gris, tengo miedo por mí, por ti El silencio lo envuelve todo, me grita que ya no eres mía Mía, 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 amante amada mía Mía, 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 amor que yo te siento solo mía No, sé que tuve la culpa yo, no me importa pedir perdón Lo importante es vivir los dos, vivir con la misma ilusión Somos parte del mismo amor, no debemos romper jamás Todo tiene su explicación, saber perdonar es amar La, na, 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 na Mía, 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 mal llamada mía, 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 amor, que yo te siento solo mía. No, sé que tuve la culpa yo, no me importa pedir perdón, lo importante es vivir los dos, vivir con la misma ilusión, somos parte del mismo amor. No debemos romper jamás, todo tiene su explicación, saber perdonar es amar. Na, 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 na. Muy pero muy bueno, felicitaciones, muy lindo programa, la verdad cantan muy bien. Y eso que no escuché del comienzo dice Miriam de Corzuela en la provincia de Chaco. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. Bueno, acá está el otro. Ahí está el otro. Para hacer entrega, para hacer entrega. Ojo, ojo que este es de los Haroldos, ¿eh? ¿Es bueno? Me llevo los dos. No, no, pero... Los dos son buenos. Me llevo los dos. Bueno, después se pelean entre ustedes. Chicos, la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Sí, vamos a escuchar un poquitito lo que ha grabado acá el operador. Fue un gusto, ¿escucharon cómo sonaba el teléfono, los mensajes? No, 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 no. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ¿eh? Para mandar mensajes también. No, y gracias a... Nos llena todo esto. Sí, pero gracias a ustedes que, bueno, en horario laboral... No, no hay problema. ¿Sabés qué lindo que es, Gustavo? A veces uno hace tanto sacrificio con la música. No sacrificio, sino que a uno le gusta lo que hace. Pero la vez pasada vino una persona, estábamos cantando y viene y se para al frente nuestro y nos empieza a lagar. Y nos empieza a decir, qué lindo lo que hace, chico, lo hace con tantas ganas, qué lindo. Y le dije a la persona, nunca yo, nunca hablamos nosotros, o sea, no hablamos de nosotros. Claro. A nosotros no nos gusta, pero cuando te dicen eso, te llena el alma. Y sí. Te hace bien a veces escuchar que te digan la persona esa, che, qué lindo lo que hacen ustedes. Sí, seguro. Y a todos los artistas, que les gustan, ¿no? Que le digan esas cosas lindas, positivas. El otro día estaba en Monteguay y me dice un muchacho, quiero el Facebook tuyo. Bueno, le digo, te lo doy, se lo di. Me mandó un mensaje por Facebook, me dice, chico, lo de ustedes, excepcional, muy lindo, pero más lindo y excepcional es lo que hacen por ese chico. Y estaba Manuel. Ah, Manuel, exactamente. Sí, sí, la verdad que sí. Está bárbaro. Bueno, y la peña de Ana, que estuvo maravillosa, hay que repetir eso. Hermoso eso. Y quedó gente sin ir a cantar, ¿eh? O sea que hay más artistas. Bueno, yo a los artistas que estaban ahí, que uno no tiene, a lo mejor, no hacíamos lo que hacen ellos, lo que es todo folclore, a esa noche yo mismo le dije, avisen cuando hagan alguna guitarreada, que se junten a comer, lo que sea, porque me encanta. Cuando hay otra. Es hermoso. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Rubén, gracias. Bueno, mil disculpas si me quedó algo que no pasé, pero usted sabe cómo es. La mañana del viernes es así. ¿Algún mensaje sin pasarle a los chicos? Sí, me estaban llamando al celular, repito, no puedo atender el celular porque lo tengo acá donde están cantando. ¿Se escucharon bien todos, no? Sí, primero. Saluda a todos los docentes. Tengo un técnico odioso, pero sabe. Pero bueno, tiene oído, tiene oído. De lujo. De lujo. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!